Ni la cárcel, ni el ser calificado como guerrillero o enemigo del orden y amigo del caos, fueron motivos para que Monseñor Proaño haya dedicado su vida a favor de las comunidades indígenas, especialmente de la provincia de Chimborazo. Leonidas Eduardo Proaño Villalba nació en San Antonio de Ibarra en 1910, fue ordenado sacerdote en 1936 y de inmediato se interesó por la doctrina social de la iglesia. Mientras laboraba en la diócesis de Ibarra, creó la juventud obrera cristiana. Dicen sus biógrafos que allí comenzaron sus problemas con las clases dominantes, pues nunca aceptó la forma en que eran explotados los trabajadores. En 1954 fue nombrado obispo de Río Bamba. Luchó por introducir la justicia social en las relaciones con los indígenas. Allí le sobrevino el apodo de obispo de los indios. Monseñor Proaño fundó las escuelas radiofónicas populares con un claro objetivo educador. También creó el Centro de Estudios y Acción Social para ayudar al desarrollo de las comunidades indígenas. Conforme Proaño luchaba a favor de los indios, la prensa y los terratenientes lo acusaron de guerrillero y estuvo preso durante la dictadura de Guillermo Rodríguez Lara. En 1985, al cumplir los 75 años de edad, Monseñor Proaño presentó su renuncia al obispado y lo hizo en la más absoluta pobreza. Falleció el 31 de agosto de 1988 en Quito. En 2008, la Asamblea Constituyente lo declaró personaje símbolo nacional y ejemplo permanente para todas las generaciones, por su lucha contra la opresión, la exclusión y la marginalidad en nuestro país. Aliclanos, Ecuador TV.